¡Hola amigos! ¡Bienvenidos a Happy Learning TV! Hoy vamos a conocer los sinónimos y los antónimos. Aunque sus nombres son un poco complicados, no os preocupéis porque son muy fáciles de entender. Los sinónimos son palabras diferentes, pero que tienen el mismo significado, o uno muy parecido. Se utilizan para evitar la repetición de la misma palabra y hacer que los textos sean más bonitos. Por ejemplo, las palabras tempestad y tormenta son diferentes, pero significan prácticamente lo mismo. Los antónimos son palabras que tienen significados contrarios entre sí, o lo que es lo mismo que significan justamente lo opuesto, por ejemplo, alto y bajo. Vamos a ver varios ejemplos más para que nos acordemos bien y nunca se nos olviden. Ya hemos dicho que los sinónimos son palabras diferentes, pero que tienen el mismo significado. Contento y alegre son palabras distintas, pero significan lo mismo, por lo que son sinónimos. Fuimos andando al cole. Fuimos caminando al cole. Igual, caminando y andando tienen el mismo significado, por lo que también son sinónimos. Los antónimos son palabras que significan justamente lo contrario, lo opuesto. Por ejemplo, triste y contento. Subir y bajar. O grande y pequeño. Como habéis podido comprobar, conocer los antónimos y los sinónimos es muy fácil, ¿no os parece? Además, es súper divertido jugar a reconocerlos. ¿Sabéis cuál es un sinónimo de chao, amigos? ¡Exacto! ¡Adiós! Así que aprovecho para despedirme con ese sinónimo. ¡Adiós, amigos! Ah, y no olvidéis suscribiros a Happy Learning TV.